El primer día del Gran Premio de España dejó a los Red Bull sin la primera posición en las dos sesiones de entrenamientos, en donde los motores Mercedes dominaron los tiempos, aunque con equipos distintos. En la primera práctica fue Lando Norris quien mandó con un tiempo de 1-14-2, superando por sólo 24 milésimas a Max Verstappen y dejando al español Carlos Sainz en la tercera posición. George Russell y Sergio Pérez completaron los cinco primeros. Fernando Alonso fue noveno con su Aston Martin, entre el alpine de Esteban Ocón y el Williams de Alex Albo. El bicampeón asturiano provocó la bandera roja en la primera sesión de libres cuando una parte de su leerón delantero se desprendió y fue necesario quitarla del asfalto. La segunda sesión, George Russell llevó a su Mercedes a la primera plaza en los primeros quince minutos, con un tiempo de 1-14-0, por delante del McLaren de Lando Norris con Max Verstappen tercero, mientras los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc cerraban el top cinco. Los equipos sólo tardaron veinte minutos en montar el neumático blando e iniciar las simulaciones de clasificación. Carlos Sainz no tardó en colocar el Ferrari en la cima con un tiempo de 1-13-2, seguido por Norris a treinta y tres milésimas, mientras Leclerc se colocó tercero a tres décimas. Cuando Max Verstappen salió al circuito para su primer intento con los blandos, se colocó tercero, pero rápidamente cayó al quinto después de que Hamilton hiciera un 1-13-2, para superar por sólo veintidós milésimas a Sainz y cincuenta y cinco a Norris. Además, Pierre Gasly aventajó al holandés tomando el cuarto puesto, mientras Charles Leclerc estaba sexto, con Piastri séptimo, todos ellos a menos de cuatro décimas de diferencia. Russell, Esteban Ocon y Valtteri Bottas completaron los diez primeros de la clasificación. Sergio Pérez regresó a pista para un intento de simulación de clasificación después de haber pasado un importante tiempo en boxes. El mexicano registró una vuelta que lo dejó en décimo tercera posición, a ocho décimas de lo hecho por Hamilton, pero por delante de Fernando Alonso, quien estaba a sólo diez milésimas de lo hecho por el mexicano. En lo que respecta a fuera de la pista, Toto Wolff denunció ante la policía un correo electrónico anónimo en el que supuestamente se dice que Mercedes podría estar saboteando el coche de Hamilton, incluso al grado de poner en riesgo su integridad. El jefe del equipo indicó que el tema no tenía ninguna validez y no iba a tolerar ese tipo de intimidaciones.